Bueno, pues dicho eso, vamos a enfocarnos en el tema de hoy. Teníamos pues algunos materiales por ahí, pero pues ya desde ayer nos empezaron a bombardear con la caja de Pandora, llamado pues los papers de Pandora o los papeles de Pandora, como les quieran llamar, haciendo un símil, se acuerdan ustedes, de los Panama Papers y este tipo de cosas, en donde también a través de una serie de filtraciones de Wikileaks se dieron a conocer muchísimas cosas. Bueno, pues aquí parece que a través de una serie de investigaciones que no fueron de un día para otro, sino que ya llevaban algunos meses por ahí revisándose y que pues finalmente decidieron a dar a conocer el principio de lo que me parece ser que van a ser muchos datos que nos van a dar a conocer en las próximas semanas. La investigación periodística, les decía, llamada Los Papeles de Pandora, que pues básicamente fue una filtración masiva, principalmente de archivos del despacho Trident. Esta investigación fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y SIG, sus siglas en inglés, decía pues dio a conocer una mega red, pero de verdad mega red de empresas Pantasma o de Papil, también que se les llama Offshores, en las que pues miles de políticos, empresarios, artistas y deportistas, pues tienen muchísimo dinero en los paraísos fiscales. Es decir, países en donde los sistemas bancarios son no débiles, me parece ser que son estructurados de esta manera para jalar recursos, para operar recursos en estos países. Y de alguna manera, pues ahora sí que yo los podría ver como una entrada de divisas que tienen estos países. Bueno, pues en esta investigación nada más se filtraron como 11.9 millones de archivos que obtuvo precisamente SIG, donde se recoge el trabajo de 14 despachos financieros Offshores. Es decir, no es que una persona diga pues ya quiero hacer esto, sino que necesita toda una red para el procesamiento, y digamos que le lleven a través de diversos mecanismos, las cuentas son donde se quieren llevar, para que se haga más difícil el seguimiento del dinero. Y obviamente, pues ahí, con la secrecía, con el anonimato, pues puedan tener ahí sus capitales ahí, pues bien guardaditos, y no solo guardados, sino también haciendo negocios. Los archivos han sido revisados por un equipo de 600 periodistas, de 150 medios, de los que más conocemos nosotros, el de Quinto Elemento Lab, el de Washington Post, el periódico El País de España, la revista Proceso, The Guardian, que es un periódico inglés, la BBC y Univision, entre otros medios, porque también se sumaron muchos medios de comunicación locales. Aún no está claro cuántos de estos, o de estas personas, digamos, que se nombran en estas filtraciones, están en la legalidad o en la legalidad. Recordemos que tener dinero ahí no necesariamente es delito como tal, sino que la diferencia podría surgir cuando, pues, no está muy clara el origen del dinero. Podría ser, por ejemplo, ahí, pues, dinero mal habido, dinero por corrupción, o bien tratar de evadir impuestos. Es decir, aquí estaríamos hablando de corrupción, de evasión fiscal, o también defraudación fiscal y lavado de capitales. Es decir, lo que se conoce como el blanqueo del dinero, en donde, pues, ahí, digamos, el dinero que se obtiene por vías no muy legales, que digamos, se mete a la economía formal y ahí, pues, empieza nuevamente a circular. Entonces, estas empresas que, estas personas que tuvieron, pues, muchísimas, que les den muchísimos capitales y muchísimas formas de llevarse su dinero, pues, tenían ahí compañías, ¿no? Sociedades Pantalla, que le llaman, tenían fideicomisos, tenían fundaciones opacas, que estaban registrados en sitios de muy relajada vigilancia fiscal. Mótenme ahí, que no estoy diciendo, muy débiles registros fiscales, porque, insisto, me parece que de débiles no tiene nada, sino que justamente están organizados para eso. Y, pues, aquí se contaba, como les decía hace un momento, pues, con el apoyo de bancos, con el apoyo de asesores, despachos legales, por supuesto, y todo eso, bueno, pues, es para gente que tiene capacidad de paga y muy, muy alta, ¿no? Porque esta serie de operaciones, créanme que cuestan mucho, mucho dinero. Entonces, pues, estas y estos multimillonarios envían sus dineros a lugares lejanos, no me refiero necesariamente en términos geográficos, sino lejanos en términos de que se hace muy difícil el acceso, digamos, a seguir todos estos registros que se van llevando de los dineros. Estamos hablando de las Islas Vírgenes Británicas, de Panamá, de Nueva Zelanda, de Escocia, y de la, bueno, entre otros sitios en donde puede haber este tipo de estructuras, que sirve precisamente para ocultar cientos de miles, pero, de verdad, cientos de miles de millones de dólares, y que podríamos decir que de estos magnates o de estos multimillonarios que envían su dinero, gran parte de su capital, pues, son los que envían ahí, y también, pues, aprovechan para comprar bienes inmuebles y, por supuesto, pues, mover el dinero para que les vaya reductando más y más ganancia. Y esto, pues, de estos movimientos, pues, gran parte no, no, digamos, no están sujetos a controles fiscales o patrimoniales o a iniciativos, bien sea desde sus países de origen o bien de residencia. De tal forma que el que digan, por ejemplo, que se envían ahí por motivos de seguridad, personal, o por mantener el valor de sus fortunas en medio de entornos financieros inestables, me parece que no es muy exacto que digamos, que es una especie, digamos, pues, no sé si llamarlo molequía o de justificación, precisamente, pues, para evadir en la mayor parte de los posibles impuestos. En el mejor de los casos, nosotros, como les decía, pues, ocultar los movimientos que se tienen para seguir generando riquezas y pasar despercibidos en sistemas que pudieran, pues, rastrear el dinero. En otras ocasiones, pudiera ser simplemente una preferencia de sacar su dinero y estar viendo principalmente, pues, el bienestar individual o familiar, porque recordemos que estos dineros que salen de un determinado país no generan impuestos y entonces, pues, no benefician al país desde donde están saliendo estos capitales. como señala precisamente el editorial del periódico La Jornada del día de hoy, menciona, dice, el hacerse cliente de los despachos que suelen fundar y administrar empresas offshore en destinos remotos y poco accesibles a la fiscalización constituye una zona gris entre lo ilegal y lo individuo y debe activar la alerta en las autoridades para que investiguen al detalle las circunstancias en las que se empleó este procedimiento, así como el origen y el recorrido de los dineros involucrados para proceder conforme a derecho. Es decir, aquí hay una sugerencia, por decirlo lo más suavemente posible, de que la gente que manda su dinero por allá, pues, algo, algo ya, digamos, de alguna forma, pues, está tratando de sobreganar o de sobrellevar y, pues, perder lo menos posible como algunos empresarios, ¿no?, que en algún momento les dicen, pues, que tienen que ser más, pues, un poco más distributivos digamos, más justos a la hora de repartir salarios o a la hora de aumentar precios en determinados productos y casi, casi, como diría Vicente Fox, van a decir, ¿y yo por qué?, ¿no? Entonces, cuando, digamos, les meten algunos impuestos a estas personas o a estos empresarios, esos empresarios usualmente trasladan estos costos justamente al precio del producto final y eso es justo eso, ¿no? Nosotros usualmente, pues, pagamos todo este tipo de situaciones y eso, pues, no estamos hablando, por supuesto, solamente de México, sino estamos hablando, pues, prácticamente a nivel mundial, ¿no? Tendieron por ahí algunos nombres a revertir de presidentes que están todavía en funciones, por ejemplo, quiero decir, del caso del presidente Ecuador, Guillermo Lazo, ¿no? Está el caso del presidente chileno Sebastián Piñera, también está el de la República Dominicana, Luis Abinader y, pues, varios reyes por ahí que a mí, pues, la verdad me llama la atención verlos en estos paraísos fiscales, pues, porque son monarcas y ahí, pues, la ley que ellos dictan, pues, eso es lo que se hace, ¿no? Pero bueno, ahora sí que a veces la insaciabilidad que tienen algunos gobernantes o algunos poderosos, pues, no se acaba, parece infinita y siempre están, pues, queriendo más, más, más y más, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el rey de Jordania, están los de Kenia, los de Chipre y Azerbaiyán, entre otros, ¿no? Parece que por ahí también se mencionaba al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero, pues, digo, mucha gente conocida, mucha gente con cierta importancia en términos políticos, económicos y también, pues, en términos sociales, en términos, pues, ahora sí que de la cultura y de la industria cinematográfica, de artistas, etcétera, etcétera, ¿no? En cuestiones de personajes políticos, también, pues, ahí está el primer ministro de Pakistán, el de la República Checa, está también el ex primer ministro, británico, Tony Blair, como le diría el señor Aznar, ¿no? Ahora muy proclive andar haciendo declaraciones, bueno, pues, Aznar decía, mi amigo Tony Blair, bueno, pues, el amigo Tony Blair, pues, también está metido en este tipo de cosas, como también expresidentes, pues, de todos lados, ¿no? En el caso de América Latina, podríamos citar a Pedro Pablo Kuczynski, un expresidente peruano, también podríamos ir a Porfirio Lobo, de Honduras, quiere decir, de Colombia, de Concesar Gaviria, y Andrés Pastrana, de Paraguay, también Horacio Cartes, y también de Panamá, pues, que no se queda atrás, bueno, Panamá es uno de los paraísos fiscales, y allí están Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli, y Ernesto Pérez Valladares, que también están en estas listas. Y de artistas, bueno, pues, es gente que viene ahí muy conocida, es decir, de Shakira, que no conoce a Shakira, prácticamente todos, ¿no? Si fueran ustedes, aquella canción que tenía en el Mundial del Huaca Huaca, o algunos éxitos que ya ha tenido desde varios años atrás, luego, bueno, pues, la unión que tuvo con Piqué, el Defensa Central del Barcelona, que la han llevado, pues, a ganar muchísimo dinero, per se, de sus actuaciones como tal, y bueno, por la vida pública que también lleva ella, ¿no? ¿Qué decir de Julio Iglesias? A lo mejor esto, pues, no le suena a la gente muy joven, pero, pues, Julio Iglesias, que es papá de otro cantante, creo que se llama Enrique Iglesias, que también es famoso, pero en su tiempo, pues, Julio Iglesias era el prototipo del cantante que se tenía de habla hispana, ¿no? ¿Cómo no recordarlo en aquella cena? Donde, pues, estuvo precisamente algunos de los que ya han sido ahí, o que están siendo buscados por la justicia, o ya están tras la cárcel, en aquella boda de una de las hijas del abogado Juan Collado, ¿no? Ahí Julio Iglesias estuvo cantando, ahí estuvo Carlos Almiria de Gortari, seguramente, los que no lo conozcan por canciones, pues, a lo mejor por ahí lo van a recordar, ¿no? También está la modelo alemana Claudia Schiffer, y de deportistas Pet Guardiola, que en algunos medios de comunicación lo ponen como inglés, bueno, dirige un equipo inglés, pero en realidad es catalán, incluso, pues, anduvo dirigiendo un equipo, o jugando, más bien, creo que estuvo ahí en Querétaro, bueno, alguno de estos equipos, jugando aquí en México, donde vino a dar fin a su carrera futbolística, ¿no? También está el jugador indio de cricket, Sachin Tendulkar, que también, pues, debe ganar casi nada para tener, pues, sus dineros por allá, y de banqueros, pues, muchos no los conocemos los nombres, por eso no le di caso traerlos, salvo el del exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. ¿Qué tal? Que hasta en esas esferas, pues, no caen mal las ranteras, como diríamos por acá. Bueno, pues, en esta lista no podrían faltar representantes de nuestro país. Aquí, bueno, pues, casi México no tiene aquí, este, enlistados en, pues, como sería imposible, ¿no? Nada más tenemos 3,047 personas, que son mexicanos, por nacimiento, naturalización, o bien que son residentes y que están trabajando aquí, y que, pues, han sacado por este medio del que estamos comentando, millones de dólares, en, ahora sí que en el anonimato, en la sigilosidad, y habría que decir que de estos 3,047, 14 de ellos están en la lista de Forbes. Estas personas han movido parte de su patrimonio, pues, a más de 20 lugares en el mundo, que ofrecen tasas impositivas más bajas o nulas, a través de la creación, imagínense ustedes, de 1,913 empresas, o fundaciones, o fideicomisos difíciles de rastrear. Podemos citar algunos políticos, ¿no? Que van a sonar que son actuales y del pasado. Vamos a ver cómo se reacciona ahora en el gabinete de la 4T, por ejemplo, con el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz de Al. Recordemos que Jorge Arganiz está sustituyendo a Javier Jiménez Espriu, desde julio del año pasado. Él aparece como propietario de Desmond Finance Limited, o Limited, que es una empresa que se creó en febrero de 1998, en las Islas Vírgenes Británicas. Entre 1998 y 2003, Jorge Arganiz tuvo un poder general de esta empresa que estamos hablando. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alcogal y del Stanford Financial Group, que pertenece al multimillonario Alin Stanford. Alin Stanford a lo mejor no les dice nada a ustedes, bueno, a mí tampoco me decía nada con estos, pero cuando nos fuimos a investigar, bueno, sucede que este tipo había sido, fue sentenciado en el año 2012, nada más a 110 años de cárcel en Estados Unidos, por un fraude multimillonario. Aquí, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Cedar Arganiz, ha reconocido su participación en la sociedad, pero ha señalado por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que en su momento Stanford recomendaba a sus clientes. ¿Cuáles clientes? Bueno, pues los de la elite económica, que pueden pagar, pues estamos hablando de miles de dólares por hora, por hora de accesoría, de consultoría o de servicios, como usualmente se llama. Otro de los políticos, ¿cuál está el senador por Morena, Armando Godiana? Él aparece precisamente junto a su familia como cliente de Stanford también. Además de político, Armando Godiana es conocido, a veces no muy, pues no muy bien librado, en términos, digamos, de conocimiento por parte de la población, porque tiene negocios en el sector del carbón, en el norte de México. En 2007, si era hace ya algunos años, Armando Godiana abrió el fideicomiso de Hawaii Trust, podría ser el Hawaii confiable, si lo pudiéramos traducir, también en las Islas Vírgenes Británicas. Muchos y muchas mexicanos que están en Estados Unidos, parece que tienen una afinidad especial por las Islas Vírgenes Británicas, quizás ahí pasar así que, como dirían en Cuba, el Radio Bemba, es decir, la comunicación boca a boca, que si mira, pues aquí te va muy bien, no vas a tener problemas, porque ahí, créanme, muchos, muchos de estos negocios están en las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, pues ahí Armando Godiana, tenía como propiedad 50.000 acciones de la empresa Atlantic Industries International Limited, casi nada. También aparece el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, y también hay que, pues muy probablemente en pocos días, vamos a ver, esto va a ir encrechendo, ahora sí que aparezca en la lista el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Recordemos que hasta hace muy poco, es decir, renunció el 2 de septiembre, hace un mes con dos días, renunció precisamente a ser consejero jurídico de la presidencia del presidente López Obrador, y créanme que ahí, por ese despacho, pasan infinidad de cosas. Bueno, pues Julio Scherer, que también fue hijo de su papá con el mismo nombre, pues en 2017 era el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas, digamos, Sergio y Iván Terés, que hemos nombrado que están ahí, esto bajo el nombre de 3202-TUN-LTD, la cual tenía activos valorados en dos millones de dólares, procedentes de su trabajo como abogado privado. Las acciones de la sociedad, según Julio Scherer, las había recibido en 2011, de manos de una familia de empresarios en México, que estaban entre sus principales clientes. Se ve que Julio Scherer, dentro de la función pública, se veía un papel muy importante, pero fuera, pues imagínense, digamos, la capacidad económica y la capacidad, digamos, de influencia que tenía precisamente su bufete jurídico. Empresarios, ¿qué decir? Pues podemos citar a muchos, ¿no? Podríamos citar, por ejemplo, también parece que Germán Larrea sería uno de los símbolos más nefastos para el país, perdónenme por adjetivar a una persona con el término de nefasto, pero bueno, sabes que Germán Larrea es el segundo hombre más rico del país, después de Carlos Slim, que ahora debe andar por los 56 mil millones de dólares. Bueno, pues en el caso de Germán Larrea, él es el único accionista y director de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez controlaban a otras sociedades de Estados Unidos, que son propietarias de bienes raíces en zonas exclusivas de ese país. Los apartamentos registrados de Germán Larrea estaban a nombre de empresas de Epa, que incluyen residencias en Colorado, en Chicago, entre otros, con un valor de esas residencias, nada más de 36.9 millones de dólares. Vamos a cerrarlo en 37 millones de dólares, que había que multiplicarlo, por ejemplo, por 20, suponiendo que el dólar vaga 20 pesos mexicanos, serían que 37 por 10 serían 370, por 2, pues estaríamos hablando de 740 millones de pesos mexicanos, nada más en el renglón, digamos, de propiedades. Imagínense lo que tiene, pues fuera de este tipo de cosas, es decir, estamos hablando de una letra, vamos a ver si lo comparábamos con las vocales, perdón, con la, sí, pues con las letras que tiene el alicidario, más bien, tiene 27, 26, las que quieran, pues estaríamos hablando solo de una, pues por eso el tipo tiene miles de millones y por eso también, pues no se nos, pues no hubo una acción, digamos, concreta para el rescate de los cuerpos de mineros en Salva de, en, en Pasa de Conchos y también, pues recordar aquel desastre ecológico que hubo en los ríos Sonora y Bacanar, que también Germán Larrea y el Grupo Medio de México pagó, pues una cantidad irrisoria comparado con los daños que causaron en esa zona del país. Otro empresario, Alberto Balleres González, este es el cuarto más rico del país, se tiene una fortuna superior a los 10 mil millones de dólares y, pues es otro de los listados. Balleres compró en agosto de 2009, dos mil acciones, y esto es por un monto de 72 mil dólares estadounidenses de la sociedad valenatina, sea, pues se los compró la artista cubana Alina Menocal Johnson, que a su vez tiene una galería de arte y que, bueno, pues ahí es una serie de operaciones, de una empresa que a su vez tiene otra empresa y así sucesivamente, y por eso les decía, por lo menos es para los países en donde llegan a ser rastreos de dinero, es difícil es de seguir la pista. Aquí hay que reconocer, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Escritura de Hacienda, cargo pues de Nieto, el fiscal Nieto, créanme que es un trabajo que ha sido reconocido a nivel internacional. No necesariamente así, la Fiscalía General de la República, que algunos pues la siguen aplaudiendo, hace poco vimos una entrevista que me hicieron a Pablo Gómez, en donde decía, pues que él seguía pensando que el fiscal Gertzman era una entrevista, era una persona honesta, y que pues había hecho algunas cositas por ahí, por ejemplo, el haber desaforado a alguno de los gobernadores, pero pues también en otros lenglones, sí que nos ha quedado de ver, no así en asuntos que le interesan principalmente al fiscal, en donde pues parece que él les ha dado un ritmo mucho más acelerado. Volviendo al tema de, perdón por haberme desviado, en otros empresarios y empresarias, está María Aramburu Zavala, recordemos la serrecería modelo que fue vendida a Bélgica, es decir, ya ni siquiera es 100% capital mexicano, está Ricardo Perdant, Juan Armando Hinojosa, probablemente le suene este nombre cuando hablemos, por ejemplo, de Pemex o algunas compras por ahí, fraudulentas, que están bailando pues más de 200 millones de dólares, también podremos citar a Carlos Peralta Contero, algunos de los personajes últimos que he mencionado, muy 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 cercanos a Enrique Peñinito, pero está también Fernando Chico Pardo, familiares de Salinas Pliego, está Leopoldo Espinosa Artala, los herederos de Descárraga, está Olegario Vázquez Raña y su familia, y pues todas estas personas de las que estamos mencionando, bueno, imagínense para citar a 3.047 personas, pues nos llevaríamos muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, y estas personas, pues hasta ahora, hasta ahora han estado fuera del alcance de las autoridades hacendarias y agencias reguladoras, más bien, más bien habría que decir que ellos son los que regulan a las agencias reguladoras, aquí también, como decía en el caso de Santiago Nieto, pues anunció vía Twitter que ya, ya inició la investigación derivada de las revelaciones de los papeles de Pandora, ojalá, ojalá veamos resultados, ojalá es cierto, no solo, digamos, la investigación como tal, no solo quedamos, digamos, en la transparencia y en la rendición de cuentas, porque eso sí, en algunos aspectos México se ha rendido cuentas, se ha sido claro en algunas informaciones que nos han dado, pero hasta ahí se ha quedado, ya fuera de que nos dicen que, pues, se robaron tantos millones, etcétera, etcétera, de ahí no pasamos, y me parece ser que ahí es el otro gran salto que tendríamos que dar. A los que conocen aquí Chiapas, déjenme comparar esto con el Cañón del Sumidero, ojalá pudieran venir algún día hasta aquí por Chiapas de Corzo. Bueno, entonces, hay una parte del Cañón del Sumidero donde son mil metros, desde el río Grijalba hasta la parte alta, pero, pues, cuánto llegará, digamos, de una parte del cañón al otro, no es una gran distancia que digamos, y a veces donde yo podría decir que estamos a un lado del Cañón del Sumidero, si era un lado del río, y que lo único que nos falta para no solo tener claridad, no solo tener transparencia, la intención de cuentas, sino también pasarnos al otro lado, dar el brinco, y que acabemos con la impunidad que impera aquí en nuestro país. Independientemente de esto, de lo que hemos estado comentando, el hecho de saber que estas personas en México, bueno, pues tienen tal capacidad de adquisición, de pago o de acumulación de recursos, pues este es otro de los indicadores de iniquidad que tenemos aquí en México. Podríamos decir, de los que apenas les alcanza para comer, de los que viven al día, que estamos hablando, pues del 60% de la población, a los que les alcanza para comprar yates, aviones, mansiones, hacer inversiones, tener mayor tranquilidad en la seguridad de sus fortunas, es decir, pues se duermen más tranquilos, ¿no? Como diría yo a Manuel Serrat, y que, además, pues esto, el tener mayor seguridad de sus activos, de sus recursos, pues pasa porque también van a pagar menos impuestos, es decir, no les duele tanto lo que les puede hacer el fisco, quitarles determinada proporción de sus fortunas. De los 3.046 que están nombrados en esta investigación, solo 25, como dirían aquí, pues ahora sí que en el largote coloquial, ¿no? Hasta entre los perros hay razas, dirían algunos, ¿no? Bueno, pues de estos 3.046, solamente 25, 25, movieron alrededor de 1.270 millones de dólares. La filtración detalla, cómo algunas de las familias más ricas en México han sacado su patrimonio del país y lo han llevado a paraísos fiscales y traspasar herencias, les decía, pues adquirir lo que quieran, ahora sí que lo que se les antojen, aviones, mantener sus casas de verano, comprar acciones, seguros de vida, gestionar más inversiones, abrir cuentas bancarias ahí anónimas, y les decía, pues seguridad de sus recursos. ¿Qué podríamos decir de esto, ¿no? Además de mostrarnos las inequidades estructurales del sistema en el que vivimos, esta investigación ofrece un panorama de cómo por debajo del agua se mueve muchísimo dinero sin llegar, tal como señala Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab, a las arcas públicas de las regiones más desiguales del mundo. Señala Andrea, una de las consecuencias es que se recolectan menos impuestos en naciones como México, donde históricamente los más ricos han sido favorecidos con condonaciones y privilegios fiscales que no están al alcance de un ciudadano común. Las autoridades fiscales mexicanas calculan que grandes contribuyentes evaden y eluden impuestos por unos 700 mil millones de pesos anualmente. Lo voy a repetir porque me parece que son cifras escandalosas. Las autoridades fiscales mexicanas calculan que grandes contribuyentes evaden y eluden impuestos por unos 700 mil millones de pesos anualmente equivalentes al 3% del producto interno broto. Nada más para que ustedes se den una idea de cómo está el asunto, ahora que está muy en boga esto del foro científico y tecnológico, bueno, ahí sí me gustaría mencionar algunas cosas que esperamos abordarlo en otro programa porque me parece que vale la pena. Bueno, aquí, ustedes saben, yo trabajo en el Colegio de la Frontera Sur que es un centro público de investigación, depende del Consejo de Ciencia y Tecnología del CONACIT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y desde hace muchísimos años, por ejemplo, podríamos citar el periodo de Cerillo, el periodo del mismo Carlos Anés de Gortari, siempre se ha buscado que en este sector de Ciencia y Tecnología haya por lo menos el 1% del Producto Interno Broto dedicado a este sector, el 1%. Nunca lo hemos logrado, nunca, nunca, en el mejor de los casos nos hemos aproximado como país al 0.41, 0.42, pero siempre andamos por el 0.31, 0.35% del PIB. Bueno, esto que les estaba yo diciendo de 700 mil millones de pesos anualmente están en el 3%, es decir, estamos hablando de seis veces más de la evasión de impuestos de los grandes contribuyentes de lo que se destina a la ciencia y tecnología. Estas pérdidas, por supuesto, son causadas por planeaciones fiscales agresivas, deducciones indebidas, pago de favores, ¿no? Yo recuerdo algunas de las primeras medidas que hizo en su momento Felipe Calderón fue condonar prácticamente el 80% de adeudos de empresas, de bancos que favorecieron justamente su llegada a la presidencia. ¿O no les parece? Y aquí podría terminar en este segmento citando nuevamente Andrea, que dice, en los sistemas institucionales no se encuentra un apartado que permite identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore. Esto citando al sistema de administración tramutaria. Y fíjense lo que dice ahora, dice, una solicitud de información a la Fiscalía General de la República da cuenta que desde 2010 solo se ha tenido una petición de colaboración e intercambio de información judicial entre la Fiscalía General de la República y las Islas Vírgenes Británicas. Dos siguen en trámite desde 2018. Pues así, pues cómo no, a lo mejor por ahí dijo Díaz Ordaz en algún momento preguntando de una persona que si era honesta y le dijeron sí, sí es honesta y Díaz Ordaz dicen que preguntó bueno, ¿y él ha ocupado cargos donde se maneja dinero? Y le contestaron no, no, señor presidente no, no, y él a su lugar le dio y le dijo bueno, entonces, ¿cómo puede saber que es honesto? Y así, pues ya ven muchos que han llegado o algunos, vamos a ser conservadores como dirían, algunos que han llegado al poder que aparentemente iban pues más o menos muy bien con una ideología muy clara, etcétera, como que a veces se han pervertido en el camino desafortunadamente. Bueno, vamos a una pausa y vamos a seguir aquí con este tema que está relacionado pero ya, ahora ya no hablando necesariamente pues de esas empresas fantasma o empresas de papel sino pues lo titulamos y aún sin offshore ¿no? En México siempre ganan los mismos. Ahora regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!